Creepy pasta 20 tiles doll, muñeco de tiles. Todo surgió en Los Ángeles, Calidienia. Allí, cierta noche, una madre sube a buscar a su niño para la cena. Como de costumbre, el niño estaba jugando con la Sega Saturn en su habitación. La puerta estaba cerrada y el niño no contestaba, por lo que la dama abrió la puerta y entonces, ahí, tirado en el suelo, y con espuma saliendo de sus labios azulados, su querido hijo yacía con las pupilas dilatadas y la mirada puesta en ningún lugar. El niño estaba muerto y el tema de Can Yuffield es un cine. ¿Puedes sentir el brillo del sol? Se repetía una y otra vez como música de fondo irónicamente alegre para aquella trágica escena. Cuando la policía vino, la madre firmó una declaración, donde, entre otras cosas, aseguraba que su hijo pasaba demasiado tiempo jugando con el Sega Saturn. Además, mencionó que su hijo se había obsesionado con la idea de desbloquear un personaje secreto. Tras realizarle una autopsia se descubrió que el niño había muerto asfixiado durante un ataque epiléptico, cosa que hasta cierto punto llamaba la atención, pues no había antecedentes genéticos de epilepsia en la familia. Durante el funeral, la madre del niño fallecido siguió la costumbre estadounidense de regalar las pertenencias del difunto a los asistentes, dando el Sega Saturn a un chico que había sido el mejor amigo de su hijo. Ya en su casa, el mejor amigo del oxiso encendió el Sega Saturn y vio que este tenía metido el juego de Sonic R. El juego le agradaba, así que no lo quitó, y, apenas empezó, pudo ver que lo último que su amigo había hecho era desbloquear a Tails Doll, el muñeco de Tails. Lo anterior, las acciones del niño antes de morir, como desbloquear a Tails Doll, se conoció gracias al usuario Yron7um, quien en un foro de internet publicó la susodicha historia asegurando que él era el mejor amigo del chico muerto. La gente le creyó y entonces la noticia comenzó a regarse de manera asombrosa, suscitando a su alrededor el montón de historias, muchas supuestamente reales, que hicieron nacer la leyenda de Tails Doll. Pero, entre este montón de historias, hay una que ha trascendido por encima de las demás y que se ha viralizado, siendo copiada literalmente en muchísimas páginas. Aquella historia pretende explicar el origen del espectral Tails Doll y es supuestamente verdadera, aunque en general la gente piensa que es falsa. Dice así en la ampliamente difundida versión basada en el relato escrito por el usuario Nurse Killer. En Estados Unidos durante la década de los 80 tuvo lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana y otras dos resultaron gravemente heridas. En la pared se podían leer dos letras escritas con sangre. T.D. La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Una de las agonizantes víctimas aseguró que había sido atacada por un oso con ojos de fuego que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida. Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando las paredes con las letras T.D., escritas con la sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada. Los asesinatos ocurrían y nadie lograba atrapar al autor. Una noche más, una pareja de oficiales logró divisar una figura extraña en las sombras escribiendo las letras T.D. en la pared de un oscuro callejón durante un turno rutinario. No dudaron en abalanzarse sobre el sospechoso, pero éste se dio cuenta y escapó corriendo. Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones. Les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal, que tantos conocidos se había llevado por delante, y ese fue su error. De repente, uno de ellos cayó al suelo sangrando a borbotones por la garganta. Su compañero tuvo que auxiliarlo. Logró sacar una foto con una cámara que portaba en el bolsillo de la zona oscura del Camposanto donde se debía encontrar el criminal. Cuando reveló el carrete, la sorpresa fue enorme. Al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza portando un hacha en su mano izquierda. La foto se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto es así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias. Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones sin que el asesino cesase, hasta que un día, Tede apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre e increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita. En ese instante, Tede comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades hasta que se arrodilló y estalló delante de la gente. El demonio fue vencido y los civiles pudieron volver a dormir tranquilos para siempre, o al menos eso creían hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores, en el que aparecía escrito en el propio cadáver. Muchas gracias por vuestro miedo. Y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo ya que soy el Tiles Doll. Sobre la historia anterior muchos investigaron y no encontraron nada, tal y como sucedió con quien escribió cierta entrada en Klupenguin568 o Volok.com. Dijo que habló con mucha gente, pero nadie recordaba a ningún asesino Tede en los años 80. Asimismo, afirmó que él, y unos colegas suyos habían buscado archivos sobre Tede en hemerotecas en inglés, sin éxito, con todo, queda al lector el beneficio de la duda y la posibilidad de descargar el Sonic R para PC y ver qué pasa con el temido Tiles Doll.